En cuanto al comienzo del tatuaje, yo normalmente siempre empiezo por los negros. De hecho, en este caso, al ser un guepardo que tiene muchas zonas que son negras y que son como dispersas, pues voy a centrarme sobre todo en la cara. En esta lección te voy a enseñar cómo me preparo justo antes de tatuar. En primer lugar, para mí es súper importante la ubicación del mobiliario, porque al final yo soy una persona diestra, entonces como tatúo con la derecha, necesito que la mesa esté siempre cerca del tatuaje para que la distancia y el recorrido sea lo más rápido posible. Con esto lo que hacemos es aumentar mucho la velocidad durante la creación del tatuaje. Y la mano izquierda es donde tengo la servilleta que voy limpiando, y entonces siempre la papelera está muy bien tenerlo a la izquierda para que sea muy rápido. Al final son tatuajes de mucha duración y es importante tener en cuenta la velocidad, que vaya todo como una cadena. La imagen de referencia, si el tatuaje está en el medio, que siempre es donde lo suelo tener, me gusta tenerlo a la izquierda, puesto que a la derecha es donde tengo toda la paleta de tintas y todo el material para tatuar. Así que yo recomendaría hacer este tipo de ubicación de mobiliario si lo que quieres es aumentar la velocidad en tus tatuajes. En cuanto al comienzo del tatuaje, yo normalmente siempre empiezo por los negros. De hecho, en este caso, al ser un guepardo que tiene muchas zonas que son negras y que son como dispersas, pues voy a centrarme sobre todo en la cara. Vamos a empezar por los ojos, nariz, boca, para evitar si en algún momento pudiera borrarse el calco. También vemos que en la zona superior y en la inferior, lo que es todo lo que compone el fondo, lo voy a marcar porque también es muy evidente esas zonas. Luego, una vez que los negros empiecen a fusionarse con color, entonces ahí ya pasaríamos a los colores. Pero en principio vamos a empezar sobre todo por la parte principal y la que tiene que tener mucho más impacto. Así que hasta aquí esta lección y nos vemos en la siguiente.